Hola, buenas noches, bienvenidos al Más Chévere, hoy, con la bella, talentosa y espigada, Isaura Taveras. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Chévere Night, para mí es una gran satisfacción poder compartir con todos ustedes una de las noches más chéveres de la televisión nacional. Un programa que como todas las noches usted no se puede perder y sobre todo en el día de hoy que yo estaré compartiendo con todos ustedes, que feliz me siento de estar en el programa más chévere de la televisión dominicana. ¡Isaura! 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 Ya sabía yo que todo iba muy bien. Bienvenida, Isaura, amiga. El pueblo está contiga. Hay que rimar. ¿Y ustedes son? Nosotros somos los creativos. No, pero bueno. No, yo no dije nada. No, pero bueno. Pero él te ha pintado también. No, pero usted sí es chiquita. Yo solo lo doy la mano. No, pero bueno. Pero caballero. ¿Qué lo digo? Y le están sancionando por acoso. Y Saura, yo creo que tú estás mal dirigida ante lo que tú estás haciendo, el trabajo. Somos creativos, tenemos ya más de 17 años en el medio publicitario. Y nadie lo hace caso. No hemos pegado una, pero tenemos muchas patentes patentizadas en el ámbito creativo, publicitario, comercial, televisivo, radial. Así es. Y en esta ocasión no hemos querido venir a reunirnos contigo porque creo que mereces un poco de luz. Y asesoría, asesoría. Y no García, en lo que viene a presentarse el top 13. Ah, top 13. El top 13. Realmente el top 13 tiene que tener una lavada de cara. Escúchame, ¿cuál es su nombre, caballero? Hebrea. ¿Te parece? Hebrea. El peinadito su caballero. Sí, Hebrea. Entonces, este año, digo, no es que tú lo has estado haciendo mal en todos estos años, pero necesita asesoría profesional de tanto el colega como un servidor para que este año sean estos los videos que tú muestres. Y por eso te hemos mandado, hemos enviado un top 13, un top 13 de lo que nosotros consideramos que ha sido. Un top 13. Sí, sí, un top 13. Un top 13. Es que, es que, es que, es que, es que, es que las H es muda. Ya, la P, la P. Ah, porque lleva P. Ah, porque lleva P. Ojo, esto ha sido exclusivamente patentizado también con firmas. Evaluado. Firmas profesionales, la misma firma que ponen a todos los políticos ahí arriba. Ajá. Ya. Con credenciales. Sí. Profesionales. Con credibilidad. Con credibilidad y objetividad. Pero, ¿saben qué ustedes han hecho esta selección? Vostopoli. Vostopoli. Ah, Vostopoli. Vas a la motuspropoli. Vostopoli. Vamos a verlo. Adelante, el primer. El primer top. El primer top. Chiqui, muy confiado, Chiqui, muy confiado. No me hay que decir que no hay techo, Mau, no hay en esa casa, mía. Mierda, Chiqui. Ay, Chiqui, te lo dijimos. Cosa que más sonó, que más sonó. ¿Cuándo fue el ciclón? ¿Cuándo fue el huracán? Y nosotros consideramos que este fue el número, el top 1. El top 1. Y uno de los mensajes más negativos para la ciudadanía, el de Chiqui. Es por arriesgado y bruto. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué va a venir Chiqui a la capital a darle entrevista? Bueno, él está pidiendo por el motor del jeep. Se le ahogó, se le ahogó. Sí, él está esperando otro agua. ¡El todo! ¡El todo! Vamos a ver todo, Isaura. El todo es nuestra querida amiga, la materialista. Ella subió eso para la red. No, yo no, la materialista. ¡Ay, no se rían de esto! No, no estamos riendo, pero hay que aprender a encaramarse en un tubo. Y el mensaje de eso es, hay que amarrar bien este tubo. Amarrar bien este tubo. Hay que aclarar bien este tubo. Y a los vendedores de tubo, que lo vendan con un seguro. Sí. Con un seguro de salud. Un mejor pegamento. ¿Usted no tiene tubo en su casa? No, a mí no me gustan esos golpes tan altos. El top 3. Viene el top 3. El top 3. La cargada que le dieron a Waldo Ariel, que fue la cargada soñada por este muchacho, este siente. Por Roy Tabaré. Por Roy Tabaré. Sí mismo, sí. Señor, ¿y por qué no dejaron caer a Waldo y dejaron caer al pobre Roy? Ah, es para que usted vea que la fanaticada hay que tenerla cariñosa. Esa es otra consideración para tu programa. Es el top. Vamos al 4, ¿verdad? El top 4. Top 4. Me ato, cojo. El top 4, famoso, el camarógrafo, me ato, en agua. Ay, mi madre, el top, el top. El famoso, el camarógrafo, en agua, me ato. Este vendría siendo el top 4. El top 4. El top 4. El top 4, Julli. El top 4, ay, Dios mío. Es un doble que se le da por el gallo del camarógrafo. Y por el propio Beato. Beato se hizo famoso en las redes y en el Bob Boboli. Es así. El 25. Isaura. Savera. Isaura. Savera. Nunca ha dicho nada del tráfico. Y usted lo sabe lo que hay ahí. Porque usted lo sabe. Todo lo que pasa ahí. Todo lo que entra por esa frontera, usted lo sabe. Usted lo sabe. Buena, soqueta. Soqueta. Esa es la perellengua que le dio. Soqueta. Usted ha usado esa palabra. Consuelo de Praver a Soria Mateo. Y Balané lo sabe también. Soqueta. Y Leonel lo sabe. Esa perellengua que le dio Consuelo a Soria Mateo. Sí, sutil, sutil. Famosa, famosa. Dije que no había algo. En el top 6, Isaura. Sí. Es importante aclararía que uno de los momentos clave fue este. Adelante. Tírala. Rueda, video. El video grabado del pueblo. Que unió al país. Unió al país y lo desunió también. Porque se armó un pleito después de... Pero es importante que lo tenga. Se paró a los organizadores. Se dieron hasta con el tubo del agua. Que sigan ahí. Así es. El 2-7. Cuando hay intereses y cuando se han planteado plazos. Las sacadas operacionales. Las suman más de 140 millones de dólares. La amenaza con un corregazo. Correga que le sacaron. Del diputado. A Faride. A Faride en Apul. En el 8. En el 8. En el 8. El gran papá. DJ papá. El baile del reggaetón de Hipólito Mejía. Hipólito. DJ papá. Ah, papá. Aquellos dos sin lentes, señores. Considérenme. Ah, sí. DJ papá. El 2-9. Miren a mamá pasando vergüenza aquí. Porque vine a Nigel Sinay. Como un hilo donde me encontré con pila de dominicano. Y me dieron una kerosene. Y nomás dejaron entrar. Eso es fuerte. Que no hubiera sin mirar. Las sacadas de pie. Y derrogaron. Los dominicanos. Mira, pero ella de allí. Ella dice de nosotros y cosas. Esta es una demostración. Una demostración de la autoestima de la mujer. De que inmediatamente rebotan a Chedi de ese sitio. Ella cogió un celular y lo grabó. Y humildemente lo dijo. Me acaban de aquerosiar. Me acaban de rebotar. Y fue cierto. Ustedes no consideran que eso se le olvidaba a la gente. Ya ustedes venían a recordar eso. La pobre mamá. Ustedes son un abusador. Eso es un abusador. Eso tiene que estar. Lo que pasa es que crucé por el Lodasal y no me enudé. Oye. Fatal. La brega más grande pone ese video ahí. Fatal. No sé los dos. ¿Cómo se ve el Lodas? Ya anda en una jefe tartísima. Ya en el próximo, por favor. ¿Cómo se ve el Lodas? ¡No es que! Oye, mi Dios, me juro. ¡No es que no 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 No puede decirle que no reclamen, pero delante de Dios que está ahí, que el presidente está trabajando. Ya fue la mujer que en plena marcha verde la apiaron por estar plagoseando a Danilo y lambiéndole en plena marcha verde y la apiaron. Momento memorable, ya lo sabes, no porque verde, pero si hubiese sido roja la marcha. Vamos a concluir, eso 13, definitivamente. Delicado en un momento difícil y nosotros juntos podemos lograr, hombro con hombro, siendo una sola conciencia, que nuestro país camine por senderos más dignos y de mayor honestidad. Hablo, qué discurso. Es el apliado de la vida. Hablo, qué discurso. Al sistema de gobierno que tenemos. Lo grande es que si yo en algún momento me llevo a ganar un premio, yo voy a decir ese mismo discurso. Ahora anótalo. Le voy a dar ritui a ese discurso. De memoria. Y de ñapa. Tenemos una ñapa, son 2, 14, 2, 40. ¿Sabes qué? ¿Un 2, 40? ¿Un 2, 40? Dale con la que vas. ¿Un 2, 40? No, no, ¿tú sabes qué? No, es 4 y 40. Ah, pero yo no sabía. ¿2, 40, el grupo? ¿2, 40? Ah, 2, 40. 2, 40. Pero mira, 2, 40 en el. Una ñapa para tu programa. Aquí. Vamos a ver. El día en que Luis Miguel Alberti se apareció con un mariachi que el pecho llegó primero a la escalera. Yo no me meto en la vida de nadie. A mí no me gusta que se metan en esta niña. Puso de moda el mariachi de nuevo. Después de eso, el mariachi tiene la fiesta llena en diciembre. Compré un pedazo. Sí, señor. ¿Eh? Compré un pedazo en el piso. Sí, sí. Sí. Así es que, y ahora, cualquier cosa, usted, porque, muchacha, porque tú tienes problemas, no saludo. No, 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 no. No, 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 no. No me saludes, mejor, mejor saludé. Salúdame así. Salúdame así. Bienvenidos a esta primera entrega de Rumbo a Top 13, el único especial de Año Nuevo de la Televisión Dominicana. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de pie, la piel, provócame. Oye, oye, esa es la mejor cara que yo he visto en ti, men. No, 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 no puedo mover esa cara, pues así, pues, ven, 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 ven. Señores, buenas noches, bienvenidos al Chevrolet Night. De esta manera, nosotros arrancamos a lo mejor de la noche, el programa que te entretiene, te informa, te acompaña a lo largo de toda una hora, todas las noches, desde hace catorce años. Catorce años. Señores, es duro. Queremos recordarle, empezando nuestro programa de esta noche, que mañana ya escogemos al ganador del concurso Chevrolet Night. Mañana. Ya se ha dado grito aquí. Mañana. Hemos estado evaluando sus historias hasta, hasta qué hora tiene para seguir. enviando historias. Hasta esta noche, hasta las doce de la noche de esta noche, mañana se, mañana se. Mañana se. No importa, no importa, tú eres la diva. Tú eres la diva. Mañana escogemos. Una imperfección tuya, vale más que la perfección de cualquiera que ande por ahí. No le pare ahí. Rompe ahí. Eso vale. Eso vale. Eso vale. Eso vale. Mañana estamos. En doble suelo. ¿Cuánto es? El ganador pronto. Ahí viene. Desde que juntamos a Chelito. Ay, coño. ¿Qué hay que juntar? Ay, coño. Ay, coño. Espíritu de la Navidad a una familia dominicana. Y con eso tan simple se puede cambiar una vida, porque inmediatamente esa persona renazca su espacio, pueda compartir con su familia y sus allegados eso tan hermoso como es la Navidad. Sabemos que va a tener un año 2018 muchísimo más próspero y que más. Así es. Esta noche está Isaura con nosotros. Isaura Tabera toda la noche estará con nosotros hablándonos de lo que viene ahora en Top 13, que viene diferente este año. Viene en una versión renovada. Y hablando de versión, este artista que está con nosotros esta noche, su última producción son versiones de canciones que él y nosotros hemos disfrutado mucho. Lo conocí hace mucho tiempo en Puerto Rico cuando le dije a un primo mío, antes de que el Spotify y todo eso se pusiera de moda en su primer álbum. Le dije, búscame lo más parado que hay en Puerto Rico ahora. Y me entregó un CD de ese señor. Y desde esa primera producción, aquí la segunda producción, y ahora se despacha con este tremendo álbum, esta tremenda producción, que es en letra de otro, con versiones que usted va a disfrutar en muchas de las ocasiones, mejor que la versión original. Aquí está con nosotros esta noche un privilegio para The Seven Knights, Pedro Capó. Adelante. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión, sí. Sé que me sigues por donde voy y me espías en cada rincón. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra, y no comprendo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame a mí, acércate, Provócame, aquí, de pie a pie, provócame, libérate de una vez, ten valor y enfréntate, Provócame, sí, conquista mi amor, conquista mi amor, conquista mi amor. No me despides y no firmas jamás, llamas y no quieres ni hablar, me envías rosas y poemas de amor, Y te siento siempre alrededor, qué misterioso asunto ocultarás, porque secretamente vienes y vas, No dejas huellas, pero yo sé que estás y te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra, Y estoy harto de jugar, ay, provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, Provócame a mí, acércate, provócame, aquí, de pie a pie, provócame, Libérate de una vez, ten valor y enfréntate, provócame, yeah, conquista mi amor, yeah. Eso, qué lindo, familia, muchas gracias. Sí, señor, Pedro Capó con nosotros en Chévere Nights, al regreso, Y Saura Taberas nos muestra su Top 13, aquí, en el más chévere de la noche, Chévere Nights. Bienvenidos a esta primera entrega de Rumbo a Top 13, El único especial de Año Nuevo de la Televisión Dominicana. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de pie a pie, provócame, Libérate de una vez, ten valor y enfríete, provócame, a mí, acércate, provócame, a mí, acércate, provócame, señores, estaremos el 16 de diciembre, Los Tres Temores, en el Union City Performance Arts Center, en el 2500 Kennedy Boulevard, a las 8 de la noche, tienen que ir a disfrutar de este espectáculo, Los Tres Temores, ahora en New Jersey, para todos New Jersey y New York, y llame al 914-303-6202, y aquí estaré, hey, ese no es el croc, hey, no, 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 por el trato de la libertad, eso no es, nos vemos aquí, allá, me perdí. Un nuevo tú, para elegir, un nuevo tú, para vivir, un nuevo yo, para compartir, para brindar, lo mejor de mí, un nuevo tú, para elegir, un nuevo tú, para vivir. Prepárate para llegar a la meta, rápido y festivo, la carrera por el regalo perfecto para Navidad, Comprando en La Sirena, presentando tu Siremas, vas a poder ser uno de los 50 ganadores, que tendrán 10 minutos enteritos, 10 minutos para llenar su carrito, con todo lo que quieran y puedan. Oye, como participas, por cada mil pesos que compres, generas un boleto electrónico para participar. Por supuesto, los productos patrocinadores, generan boletos adicionales. Los registras en el centro de promociones y prepárate para ganar esta Navidad, con rápido y festivo de La Sirena, más de una emoción. Y ustedes se han dado cuenta que en diciembre, todos los días son para fiestar. Cualquier excusa nos vale para un coro, que si los patelen hojas, que si el encendido del arbolito, que si la decoración de Navidad, que si llegaron los primos. Sobran motivos para celebrar. Y en Super Pola tenemos todo lo que necesitas para esa juntadera en casa con la familia y con los panas. Así que pasa por tu Super Pola favorito y aprovecha nuestros descuentos de la guía del ahorro semanal y que empiece esta Navidad. Super Pola, lo más fresco siempre. Día mañana en El Chema ¿Entonces qué, viejo Chema? ¿Nos mandamos a chupar Gladio lo que usted dice? ¿Quieres que yo también dé una conferencia de prensa? Tú no vas a hacer nada, Blanca. ¡Nada! Perdóname, entiéndeme, perdóname, pero estamos escapando de unos asesinos. Lo estoy haciendo por tu seguridad y por la de los niños, ¿sí? El Chema Lunes a viernes 9pm Por Telesistema Un canal de emociones La expresión es siempre la misma Cuando el premio te cambia la vida Vuelve la casa del ahorro Apartamentos, carros, becas y millones de pesos que te cambiarán la vida Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos Bienvenidos a esta primera entrega de Rumbo a Top 13 El único especial de Año Nuevo de la Televisión Dominicana La clase artística dominicana me avergüenza por lo egocentrista que es Y tu música suena con regularidad Algún nominado recientemente a los Blanca Así que no se pierda el próximo sábado a las 8 de la noche Sí, por aquí, por Telesistema ¡Sí, señor! Estamos de vuelta a Chévere Nights listos Para recibir a nuestra invitada Chévere de la noche Y Saura ¡Está buena! ¡Está veras! ¡Bravo, bravo, bravo! Una mujer bella, inteligente y talentosa ¡Wow, gracias! Mi ex esposa ¡Bien! 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 ¡Eso para los hombres que están viendo el programa! ¿Y eso es acoso? No, mi amor, nosotros estamos iguales Acoso si usted es jefe Si son talentos, lo veo Yo, como nunca he sido jefe, a mí Pueden irse para donde la fiscal si quieren Yo creo que he sido jefe A mí nadie me puede acusar de acoso ¿Tú no vens de puente? Freco, sí Ah, si por fresco me pueden trancar Pero acoso nunca Sí, mi amor, tiene que estar en una posición Ya yo lo investigué todo ¿Tú te imaginas que sea el multivistado Para aquel que te acoso? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Por acá en la mitad de la ciudad presta? Ya, eso es lo que yo digo ¿Por acá en la capital? Sí, porque el valor es hasta la mitad Aquí hablan de acoso de dos, tres, chiquitos Pero hay grandes que no los meten nunca Cuando hablen de los grandes Entonces arrancamos Allá sí meten los grandes Allá sí Allá sí Allá sí Sí, allá sí ¿Y ahora te han acosado alguna vez? No, pero no digo yo Si supieras que no ¿Que no? No, para nada Ah, pues aquí no hay yo Lo que pasa es que yo creo que para Yo creo Yo estoy ofendida Yo estoy ofendida Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Para que haya un acoso Debe existir una víctima Y la mujer para hacerse la víctima O asumir ese rol Yo creo que tiene que primero Revisarse por dentro Porque es tan fácil Como que venga el manín Y se pase conmigo En un momento que yo sienta Que no es el apropiado Y que es un acoso Yo le digo Dime, manín ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Un pecozón? No, no A mí no Si acabó el libro aquí Sí, porque Sí, porque Eso tiene mucho que ver Porque la Isaura es fuerte ¿Eh? Sí Isaura, Isaura no Porque tú le das su pecozón Quizá por eso no te han acosado Ahora mi pregunta Yo oigo, gente Yo, con el respeto Pero yo he oído acoso Que dice No, y entonces tú En su apartamento Siete veces Y me hizo tan Mi amor Pero Yo todo estaba en su cama Después de la segunda vez Ya que tú buscas en ese apartamento También hay que revisar Ciertos casos Claro Era las cuatro de la mañana Y estábamos en la discoteca Y cuando salimos Y cuando salimos Él me acosó Ajá Pero por favor Y yo me tuve que poner mi ropa Y me fui Entonces, ¿cómo así? Ah, pues yo Por favor Pues yo besé una amiga mía En fantasy una vez A las cuatro de la mañana Ajá Porque yo decía ¿Y tú acoso? No, porque yo decía Ella es amiga mía ¿Qué van a decir? Después yo dije Pero si ella sale a decir Que yo la voy a Porque la voy a besar Porque ya yo sabía Que la iba a besar Yo dije Si ella sale a decir Que yo la besé Le van a decir ¿Qué buscabas tú Con Irving a las cuatro de la mañana En fantasy? Y ahí agarré ¡Wapam! Digo, ve chico Debe dilo ahora Top 13, Isaura Sí, feliz De que la familia Top 13 ha crecido Ahora venimos Con una alianza estratégica Con la firma encuestadora Internacional New Link ¡Wow! Ya me dijeron Sí, quien ha sido La encargada De hacer los estudios Y el estudio de preferencia Para determinar Cuáles son las figuras Más populares Del año 2017 O sea que fue el público El público de la calle El público de a pie Que eligió estas figuras Así es Pero mediante una encuesta Realizada con todo el rigor Con todo el rigor Que New Link ofrece Eso es así Con todo el rigor científico Que New Link ofrece 1200 muestras Que es el promedio Que se estima Para hacer este tipo De recogimientos A nivel nacional No solamente en el territorio De Santo Domingo Sino a nivel En el país Nacional En todo el país Así es Yo creo que con esto Top 13 Pasa a otro nivel ¿Cómo votan? En términos de credibilidad ¿Cómo votan? En la primera entrega Porque si aquí Jaquean la página Los cuerpos Para salir en cuero Imagínate No, 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 no Es verdad Aquí hay gente Que se ha matado Por salir ahí Y entran hoy Y tienen 8 votos Y tú entras a las 8 de la noche Y tienen 523 votos ¿Qué? Si eso es para los cuerpos Imagínate para hacer Top 13 Pero Newlink Es una firma Encuestadora Que tiene su método Científico Para hacer este escarceo Este recoger Cómo recoger Las votaciones Y lo va a explicar En cada uno De los programas Rumbo a Top 13 Cuando se vayan a dar Las votaciones De cada renglón Exactamente Va a haber una persona Uniformada de Newlink Que es la cara Que representa Esta firma Que tiene mucho prestigio Y va a decir Se recogieron tantas muestras De tal manera Y tal y tal Y los resultados Fueron estos Ya se acabó El que si Isaura puso El que si fue Aquel que dijo El que le cayó bien El que no sé cuánto Pero mira Isaura A nivel de producción También vienes renovada Así es Juan Carlos Alvelo Es el nuevo productor Quien precisamente es que A quien le surge La idea De colocar este rigor Científico A la selección De Top 13 Me dijo Hay que hacer algo Que cambie esto Radicalmente Que lo coloque En otro nivel En cuanto a credibilidad Se refiere A pesar De que Top 13 Es un programa Que ya arribando A su quinta entrega Cinco años Exactamente Ya es esperado Por el público Con una credibilidad Desde sus inicios Muy buena Primero con Edilenia Luego con René Y con la Yo como Siempre decía En cada una De estas entregas Me lavaba las manos Como Poncio Pilato Al igual que ahora Yo dejo eso En manos de New Link Que me pasen un listado Y eso es Lo que se va a hacer Una pregunta Isaura A veces nosotros Que estamos de este lado De la pantalla Vemos el espectáculo De una forma diferente A como lo ve el público Así es ¿Tú estás de acuerdo Con esa selección Hecha por la gente A través de New Link? Tú dices Pero ¿Cómo? ¿Qué está pensando la gente? Sí Lo que pasa es que La popularidad Es algo que tiene Un arrastre impresionante Muchos artistas Han tenido años De pegada De trascendencia Y se convierten En instituciones En el gusto de la gente Y no importa Que en un año Se sienten O dejen de sonar O suenen los mismos temas Ya hablando En términos Exactamente También se da el caso De las personas Que tienen programas diarios Que tienen una presencia importante También se da el caso De las personas Que tienen Una gran incidencia En las redes También se da el caso De las personas Que se la pasan De escándalo Tras escándalos Pero se da el caso De personas Que han hecho Un trabajo importante Un trabajo de trascendencia Y que el público Las ha colocado Durante todos los tiempos Entre las mejores Como es el caso De Milagro Germán Déjame hacerte una pregunta Y te repiten Todos los años Así que mira Cómo se escapó Y si te repiten Un año Dos años Tres años Es algo que lo Lo explicamos Precisamente En los programas Rumbo a Top 13 Cuando se presenta La encuesta Tenemos la oportunidad De elegir En los tres primeros Primeros lugares Cuál es la razón Para elegir Entre los tres primeros Si el primero Estuvo El año anterior O si el segundo Estuvo El año anterior Es la única razón Por la que podamos Exactamente Si tuvo dos años antes Igual puede participar Puede volver a participar Que tiene buenos años Y que tiene buenos años Y que está en el Como es Si llega otra vez Y estuvo el año pasado Si estuvo el año pasado Y está una vez más En primer lugar Pasamos al segundo ¿Por qué? Porque si yo tuve Una conversación contigo El año pasado Una conversación De minutos importantes En la televisión Se te realizó Un reportaje Bastante interesante ¿Qué tantas cosas nuevas Le podemos llevar al público Al siguiente año? Yo creo que es una forma De darle una apertura A otras figuras Y también la oportunidad Al público De disfrutar de otras figuras Y el programa también Con tu entrevista Eso que tú decías a veces De que a veces Tú quizás te sorprendes Y tú dices ¿Y por qué fulano? Sí Pero eso tiene mucho que ver Con el gusto de uno Porque hay una música Que tú no oyes Y tú no tienes ni idea De quién es el principal exponente Sin embargo En tus entrevistas Tú haces un recuento Que el que se sienta A ver Top 13 Dice Ah no Pero con razón está ahí Exacto Porque tú haces un recuento De todo lo que uno hace Exactamente Tú arrancas este sábado Arrancamos este sábado A las 8 de la noche Rumbo a Top 13 Por aquí por Telesistema 11 Así que eso es una cita Que usted no se puede perder Un trabajo hecho Con mucha calidad Claro Con mucho amor Sobre todo Mucha pasión Mucho trabajo Mucho sacrificio Arranca este sábado ¿Hasta cuándo? Todos los sábados de diciembre A las 8 de la noche El 30 de diciembre Es el especial De 8 a 10 de la noche Donde podrán disfrutar De las entrevistas De los seleccionados De los 13 De los 13 Y el reconocimiento A la trascendencia De una figura Que el 13 Nada tiene que ver Con la cantidad De personas seleccionadas Lo que pasa Es que iniciamos En el año 2012 Que fue el primero De enero del 13 Ya tenemos 5 años Entonces pretendíamos En ese momento Edilenia me dijo Cada año le ponemos Top 14 Top 15 Top 15 No, pero vamos a llegar A top Pero exactamente Además Comercialmente Cuando vendes un top 13 Y el próximo año Vendes un top 14 Estás vendiendo otra cosa Otra marca Claro Y tú sabes que aquí La antigüedad en el servicio Cuenta Mucho Aparte de top 13 Tengo que felicitarte Y exigirte Que sigas En el teatro Porque cuando fui a ver Los monólogos De la vagina La naturalidad Con la que tú Te paraste En esa tabla Parecía Realmente Una veterana De mucho tiempo Agarraste el público Amarraste el público Desde que arrancaste Inmediatamente Parecía un stand-up Parecía algo Hecho por ti Escrito por ti Creado por ti Tienes que quedarte En el teatro Una obligación Que tienes que hacerlo Muchísimas gracias Irving Mira y tengo que agradecer También a Tania Que me manifestó A través de DM Lo mismo A Pamela Sued A Techi Y a todas las personas Que se han acercado Para decirme lo mismo A Juan Carlos Salvelo A Juan Carlos Pichardo Gracias Para mí es una gran satisfacción Yo creo que fue el miedo Que me hizo hacerlo También Hay que ver Sí Eso aprieta El respeto al público Isaura Mucha suerte En este top 13 Gracias Del 2017 Vamos a estar bien pendientes Y no te nos vaya lejos Para que tú veas Qué artistazo Tenemos esta noche Pedro Capón Gracias Pausa Porque siempre ha estado contigo Con esa voluntad Que cruza fronteras Y logra alcanzar Al horizonte Con esa pasión Que lo ayuda A descubrirse a sí mismo Quien con su esfuerzo Y tiempo Se convierte en experto De todo lo que hace Encontrarse en ese camino Que sigue su curso Hacer de la vida Algo extraordinario Es tener La libertad de ser Brugal La perfección del ron Te alentamos para un mejor mañana posible Para alcanzar emociones increíbles Que se cumplan tus anhelos Que tengan alas tus sueños Que le toque un rayito de paz a tu familia A tu comunidad Recibimos la época más bonita Compartiendo contigo una lucecita de esperanza Feliz Navidad y próspero dos mil dieciocho Telesistema Un canal de emociones Amigos Curs Light es una cerveza americana Nacida en las Rockies Elaborada, filtrada Y empacada en frío Para que disfrutes momentos refrescantes Curs Light La cerveza más refrescante del mundo En tres años El sueño de Carlitos De convertirse en un gran DJ Será una realidad Katy En tres años Tendrá su primera presentación de ballet Y mamá De seguro en tres años Será la mejor abuela del mundo En tres años Muchos sueños se harán realidad Y en Claro Te acompañaremos siempre Esta Navidad Claro te regala tres años Con el doble de internet En tu móvil postado Válido para clientes nuevos y existentes Solo en la red De mejor señal Y mayor cobertura 4.5G En Claro Estamos para ti Válido para clientes nuevos y distribución Obre cual En la red En sí ¡Obre cual En sí En sí En sí Al sí En sí Tal En sí En sí Tal En sí En sí En sí Tal En sí Tal En sí Tal ¡Suscríbete! 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 estos procesos, inmediatamente tú dices letra de otro voy a hacer otra canción de alguien tú inmediatamente tienes la idea, empieza tu equipo a comunicarse con los permisos pues poco a poco, primero fue una idea que yo quería hacer de manera casual, agarrar la guitarra y soltarla en las redes sociales, cuando se lo comento a mi A.I.R. que es mi hermana de la vida Isabel de Jesús, me dice, oye esto está bueno explorar un poquito más a profundidad y terminamos ya con esta producción, cuando empezamos a hacer cambios grandes, si tuvimos que pedir permisos, por ejemplo otro día más sin verte, yo no sé cada pues cambiamos todo a menor y el único momento en que somos fieles a la versión original es en el último coro, así que claro hay que pedir unos permisos para que estén ellos de acuerdo y no metan el lío, tú puedes tocar un chinde otro día más sin verte en menor, porque me encantaría escuchar eso, o sea, de mayor a menor, es un cambio drástico nada que hacer palabras tal vez que puedan detenerte te les pido por una otra otra esquina que pues que no es lo que la gente se acostumbrada al principio un charango también y ya al final pues abrimos el coro el coro completo wow una pregunta tus canciones que tú escribes son vivencias tuyas, son vivencias prestadas porque hay una canción que me chocó mucho de tu primer álbum que no siempre la puedo oír hay días que que como yo digo cuando estoy ovulando no la puedo oír que es valió la pena claro mira te cuento primero hay canciones que que son vivencias personales hay canciones que son observaciones, comentarios de experiencias en común que tenemos en la vida de emociones en común que tenemos en la vida valió la pena es la única canción de de ese disco que no es canción mía es una canción de unos brothers que se llaman Tres de Copa una agrupación que se llama Tres de Copa en México me presentan la canción y me tocó muchísimo mucha gente cree que esto es una canción que yo le dedico a mi padre y yo con mi padre tuve una relación excelente era mi héroe mi mejor amigo sin embargo siento que es la relación que mi padre tuvo con su padre mi abuelo Bobby Capó pues un tipo que viajaba mucho un tipo muy ocupado en la música y siempre le faltó a mi papá ese amigo que tirara la pelota con él que lo apoyara que estuviera ahí y siento que es como una canción donde los uno y donde le tengo ese aumento un homenaje a lo que quizás tu papá le quiso decir a lo que mi padre quizás le quiso decir mi padre si le escribió canciones a mi abuelo le escribió una canción que se llama Padre yo soy el eco de Tulu el otro lado del horizonte que andabas tú basado en la visión de paternidad que tenía Cali Gibran en su libro El Profeta y fue un como su manera de procesar eso y de sanarlo ya que estamos aquí tú le puedes cantar un poquito de esa de valió la pena aquí siempre me hizo falta tu consejo tu mirada una muestra de cariño porque te necesitaba siempre me hizo falta tu sonrisa tu palabra pero a ti no te importaba recibir ni darme nada a pesar de todo no me rendí valió la pena querido viejo valió la pena tanto dolor valió la pena lo que sufrimos valió la pena por este amor valió la pena querido viejo porque el cariño mató al rencor valió la pena valió la espera para entregarnos el corazón sí porque ahora sé mi querido viejo que tú no me quieres igual que yo la sanación de padre e hijo que es importante yo siempre digo que que hay que tener ese hay que darle ese abrazo a los nenes hay que hay que apapacharlos hay que dejar ese ese mito de que el hombre no da cariño a su hijo a su varón ese mito ya se ha ido desmoronando hay que dar ese cariño hay que dar ese abrazo es muy entrañable es muy cercana y también eso porque nosotros vemos hijos también que no quieren porque guardan rencores entonces cuando tú encuentras ese tipo de ese tipo de letras ese tipo de inspiraciones donde por ejemplo yo he tenido la oportunidad de decirle amigo tú eres a ti es que te toca cambiar el mundo ya tu papá tiene 70 años ya él ya él está tienen sus mañas tienen sus tú te toca a ti hacer las cosas mejor y se acercan entonces cuando uno oye esas letras uno se da cuenta que si estamos tratando de una u otra manera estamos tratando de soltar si entes hablando de paternidades sientes a tu abuelo en tu carrera en tu vida si siempre de manera muy mística también de hecho esta semana ha sido una donde le he sentido muy muy cerquita antes de ayer fue un día bien intenso ese día donde nos vimos con el maestro Alfano y había años siempre veo trato de ver señales en el camino y si no escuché la canción de piel canela siete veces ese día ocho veces no la escuché nunca eso nunca me sucedió aquí todos aquí crecimos oyendo piel canela llegaba aquí y sonaba piel canela se me acercaba alguien y empezaba a cantar piel canela ¿y qué crees que te estaba diciendo la vida? que estoy en el lugar correcto que estoy caminando el camino bonito yo siento que cuando las cosas están en sintonía pues uno se empieza a dar cuenta de eso ¿qué opinas tú de esa ahorita hablábamos con estas canciones de cómo tú tienes que romper con esa inercia de canciones que ya están arraigadas en la psiquis popular de tú romper con esa inercia de lo grande que fue tu abuelo ahora te toca a ti romper barreras ¿no? pues yo creo que hay que ser honestos mantener honestidad hacer lo que lo que uno siente de manera natural sin forzar mucho la cosa y ahí uno se va encontrando yo creo que cuando hay honestidad el corazón habla y ahí está la marca de uno ahí está la huella de uno pero escribes con escribes con un con algo específico hay algo que te inspira más has escrito de diferentes temas estaba escuchando una entrevista tuya donde tú decías que escribiste una canción le escribiste una canción a tu esposa cuando se hablaba del fin del mundo eso es así eso es así de mis canciones favoritas pero ¿cuál es de los fines del mundo? el del calendario maya el del calendario maya eso mismo cuando el calendario maya o cuando la huelga de Waldo Ariel no, no, no se acaba el mundo cada tres años cada tres años pero cuando el calendario maya que había vallas aquí puesta prepárense aquí pusieron vallas pues esto estaba ella estaba metida en el YouTube una noche que yo llego a guisar a lágrima viva frente a la computadora y le digo ¿qué te pasa? que el mundo se va a acabar le dicen los mayas y el nene y el futuro y la cosa y tranquila y trató de consolarla diciéndole oye tranquila no te preocupes por las cosas que están fuera de nuestro control vayase a dormir y descansa y me llevo yo tenía un pianito en casa de Nueva York me siento al piano y llevo la conversación al piano y esa es la canción para ayudarte a reír dice más o menos cuando sientas que el miedo te arropa mi amor cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad no dudes no dudes aquí voy a estar no dudes aquí voy a estar para ayudarte a reír para llenarte de bien voy a cubrirte del sol y de la lluvia también voy a cargarte mi amor cuando te duelan los pies para ayudarte a reír para empezar otra vez aquí estoy yo por ahí va por lo menos se calmó nos reímos de la vida un poco cuando le digo que le voy a sobar los pies y todo ese tipo de cosas yo me imagino ay Pedro esto con tu cosa que el sol salga por donde le da la gana pero hablemos de Puerto Rico sabemos que tienes que tienes un corazón también muy solidario que amas mucho tu gente tu país y no dudaste cuando te invitaron a participar en la canción que se convirtió en el himno de la tragedia puertorriqueña junto a grandes compañeros puertorriqueños para mirar buscar la mirada hacia la tragedia puertorriqueña ¿cómo te sientes tú en estos momentos ya tanto tiempo después tres meses después tres meses después del huracán y cómo está Puerto Rico en este momento y lo que ha pasado la respuesta que ha tenido el mundo nosotros los latinos muy solidarios y muy sin embargo las autoridades por ejemplo norteamericanas no tanto así claro pues eso es una avalancha de miles de emociones agradecidos de la comunidad mundial de nuestros hermanos latinos que todos nos han dado la mano y han creado desde centros de acopio han enviado vuelos han enviado a sus doctores han dado la milla extra por nosotros y es bonito saber que no estamos solos heridos por como bien dice el gobierno norteamericano el abandono y el insulto que pues con el que nos han tratado ha sido muy feo con el corazón lastimado también por nuestra tierra por nuestros hermanos porque hemos visto ciertas cosas salir al descubierto cosas que siempre estuvieron ahí pobreza real en Puerto Rico un problema de infraestructura muy fuerte pues que ahora se están viendo estas cosas por el paso del huracán pero que siempre estuvieron ahí el puertorriqueño siempre va a dar la mejor cara ante la adversidad porque así somos nosotros estaba hablando ahorita con mi hermano para verle eso desde el caribeño tenemos esa alegría perenne y nada muy unido y eso nos está uniendo estamos haciendo comunidad de nuevo así que tratando de ver el lado positivo pero aceptando la realidad también porque para para procesar las cosas bien hay que verlas por lo que son y atacarlas de esa manera siempre con Puerto Rico en el corazón son momentos donde uno de veras descubre cuán cuán profundas son las raíces de de la cultura de la tierra de la patria metidas en el corazón porque a todos a todos nos nos desgarró el corazón este episodio porque nos ha afectado al al menos que tiene y al más que tiene el que está en Puerto Rico el que está fuera de Puerto Rico pero también es un momento de oportunidad exacto es un momento de 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 oportunidad de cambio de despertar de abrir los ojos de hacer las cosas de manera diferente de exigirle a nuestros líderes que sean responsables y para el bienestar de nuestra gente así es bueno Pedro Capó Pedro nos vas a cantar una última canción aquí ya formalmente en nuestro escenario después de esta pausa cuando regresemos Pedro Capó con todos nosotros una noche nos dejamos llevar y descubrimos lo seductor del lado oscuro su misterio su suavidad y no hubo vuelta atrás descubre la suavidad del nuevo Barceló Gran Añejo Dark Series el lado oscuro de la suavidad pruébalo del nuevo la suavidad y en la suavidad el nuevo tenemos el nuevo el nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!